Amigos, muy buenas tardes, su amigo Antonio Agüero aquí para Border Network News. Estamos aquí ahorita en el campamento en la frontera del río Texas y Acuña, México, donde las cifras de los individuos que están aquí colocados abajo del puente han bajado. Ahorita la cifra bajó de 18 mil a poquito más de 12 mil individuos. Estas personas no han llegado desde anoche, en la medianoche pararon de llegar. Los empezaron a mover de aquí, de esta área, para empezarlos a trasladar en avión al aeropuerto de Haiti. Ahorita todavía tenemos bastantes personas todavía descolocadas. Tenemos 60 baños portátiles para 12 mil personas ahorita. Es mucho mejor de lo que teníamos anteriormente. Anteriormente solo tenían 30 baños. Ahorita ya tienen 60 baños para 12 mil personas en lo que estamos viendo aquí. Así que esta historia continúa. Nuestra cobertura va a seguir. Estaremos acá pronto y enfrente de todo esto para traerle la noticia en cuanto siga saliendo. Su amigo Antonio Agüero, otra vez aquí, reportando para Border Network News. Un fuerte abrazo. Se cuidan y como siempre les decimos, paz y bien, porque su país es primero. Se cuidan y como siempre les decimos, paz y bien.